A partir de hoy las calles que rodean la Plaza de Armas de Talca estarán cerradas, por lo menos hasta el lunes 22 de agosto. La medida obedece al proceso de preparación de lo que será la fiesta costumbrista del Chancho 2022, a desarrollarse este fin de semana en la capital regional y donde se espera la concurrencia de 150.000 personas. Necesitamos llevar adelante una logística importante en los días previos. Ustedes pueden ver que el día de hoy ya están instaladas algunas carpas acá dentro de la Plaza de Armas, pero además necesitamos instalar carpas, toldos y alguna otra cocinería y alguna otra ensera en las distintas calles que circundan a la Plaza de Armas. Para eso hemos tenido reuniones con la Gobernación Regional, con la Seremi Transporte, con el objeto de que se puedan permitir el cierre de algunas calles con el objeto de llevar adelante la instalación de las carpas y la fiesta propiamente tal. En total son siete cortes de tránsito que corresponden a calle 1 Poniente entre 2 Sur y 1 Norte, 1 Norte entre 2 Poniente y 2 Oriente, diagonal entre 1 y 2 Norte, 1 Oriente entre 2 y 3 Norte, 1 Oriente entre 2 Norte y 2 Sur, además de la calle 2 Oriente entre 2 Sur y 2 Norte, por último la calle 1 Sur entre 3 Oriente y 1 Poniente. Estos cortes generaron opiniones encontradas entre los usuarios de las vías. Creo que esto es una buena oportunidad para la región y tenemos que asumir, para nosotros igual es un poco complejo, engorroso de hacer desvío, pero si es un bien para la ciudad, está bien. La verdad es que es harto jaleo porque cortan las calles y el tránsito queda, queda el descalabro, pero bueno, las cosas están como están nomás, caballeros, así que no sé, asumir nada más. Es un tremendo problema la cuestión de los tacos, más encima recién es miércoles, imagínense, todo lo que falta para el fin de semana, la pega mala, los tacos producen contaminación, entonces es todo un cuento. Este corte temporal de las calles obligará a la readecuación del transporte público que habitualmente transita por la plaza de armas. Para ello es que se utilizarán las calles más cercanas.